Música Nosotros somos un servicio central, como anotanía metodológica o analisis clínicos, damos servicio de soporte a los servicios clínicos. Y como servicio de farmacia ofrecemos toda la cartera de servicios que existen en un hospital de nivel 2-3. Música El tamaño del hospital es suficientemente grande como para tener que trabajar mucho, pero suficientemente pequeño como para ser muy familiar. Entonces el equipo médico y el equipo de enfermeras nos conoce y nos da la oportunidad de hacer la integración en el equipo multidisciplinar y hacer la atención al paciente. Música Por otro lado, tenemos una línea de investigación propia en el marco de un grupo multidisciplinar, un grupo de fármacos de epidemiología. Música Hay muy buen ambiente, al menos en el servicio de farmacia. Los adjuntos son jóvenes y el residente tenemos un papel importante en el día a día, tanto para bien como para mal. Música En los últimos años, nosotros estamos acreditados desde el año 2006, hemos ya generado al menos tres promociones de residentes. Música En mi caso, yo de R1 con el sueldo pelado, podía vivir sola en un piso, me lo podía permitir. Y además es una ciudad universitaria y eso era mucha vidilla, por la noche o por la tarde, hay mucho movimiento. Música Música Los residentes en nuestro servicio cumplen al máximo el programa de formación de la Sociedad Universitaria Nacional, tienen asistencia a congresos y reuniones científicas de forma gratuita y al menos un curso acreditado por la SEF. Música